Se le subió al vato, cuentan los malandros Que ya ni les hablo, que ni ronda hago Ya son otros tiempos, ya todo ha cambiado Pensamiento nuevo, ya no soy dejado Se le subió al vato, cuentan los malandros Que ya ni les hablo, que ni ronda hago Ya son otros tiempos, ya todo ha cambiado Pensamiento nuevo, ya no soy dejado Se quedaron muy atrás, yo seguí mi vida Buscando mis sueños, el pan para el día No ha sido mi culpa, que no hicieron nada Eso les pasa por ser doble cara Criticar pasos son buenos, no soy adivino Pero les apuesto que no han aprendido Que el karma te llega en cualquier momento Me juzgaron mucho, ahora ni volteo Provisión 55 por ahí compitan Mis acciones del pasado están justificadas Yo no me avergüenzo, yo tengo palabras Con eso me basta y también me sobra Están enlocados y a mí no me importa Vayan a chingarle, ya no son chiquillos Todos en lo suyo, yo estoy para lo mío Pónganse pa'l tiro, agiéntense el reto Yo voy a ser grande bola de culeros Que no hay nada imposible en esta vida No dejen que nadie les diga que no se puede hacer Pinchel, ganas Yeah Yeah No dejen que nadie les diga que no se puede hacer Música ¡Gracias!